Mac Ferlín Aperturando al Tío Todd Estás con el capo Lo prometido es deuda Acá tenés el pack doble de Mac Ferlín Con Sphounds Disculpen el reflejito Pero esto es todo blister Todo plástico Así que vamos a aperturar Al Tío Todd Al Tío Todd Por primera vez Ya habían hecho una figura Ya habían hecho una figura Del Tío Todd Creo que estaba basado en la película De los 90 Que el loco Hay una parte que hace como de vinchera Y sacaron el muñeco del loco Pero bueno, para los que no saben Este es el diseño original de Spawn De cuando Todd tenía 16 años Acá comenta Dice Cuando creé Spawn de niño Era más una historia de ciencia ficción Para mí ciencia ficción significa el espacio El espacio es frío El frío es azul Dice Muchos años después Cuando saqué mi portofolio Decidí hacer un Spawn del infierno Dice el infierno es caliente Así que jugué con los colores Y acabé con el Spawn Que veis hoy Claro, ¿ves? Originalmente Ahí se ve Que era todo azulcito Y después lo modificó a rojo Igual, ¿viste? Le fue Haciendo un par de cambios Pero me ha zarpado Así que bueno Esto hay que destrozarlo Muy loco ¿Cómo carajo abrís? Estos blisters, boludo O sea, no hay una forma ¿Viste eso? Lo que me da bronca Encima del blister está buenísimo Tiene el simbolito de Spawn de arriba De McFarlane Es una lástima destruir esto Ernesto Es una lástima Pero bueno Vamos a tener que pelar Stucky Guacho Ninja Guacho Yo lo que hago Lo corto así Es por los bordes Le doy Más o menos Es ahí Por los bordes Eso es medio barro Pero bueno Quizás Se rompe un poquito El cartones Pero bueno Este lo compré Para aperturar Dolor, volumen Aler Como a Es raro Es como plástico Y perfume Si esto está buenísimo Te digo Uy Que bueno Que no se me rompió Uy Está buenísimo Mirá Es estas cositas Son las que no se ven Cuando no aperturas Mirá Mirá El guacho Fondito Está buenísimo Detrás de la tarjetita Con el tío Todd Is found Las dos basecitas Ahí el loguito De 30 aniversario De Macferlin Y acá está Bueno Todo el Cositos que te comentan ¿Es esta? Bueno Para guardarlo En algún lado Ahí está la tarjetita Vamos a ver Que dice La tarjetita This is found Ahí va ¿Qué te dice La misma mierda? Ahí va Esta guacha Orito Tarjetitix Esta vez Tuki Mientras dice Ah no Es diferente Dice Hace 30 años Está en inglés Pero La tengo a tate Lo traduzco Dictoque Dice Hace 30 años El personaje de Spawn Lo presenté al público Dice O fue presentado al público Por su creador Talkman Farland Now Y ahora es uno de los Este Comic book Que mejor se venden Y que rompió récords Y sigue vendiendo fuerte En todo el mundo Dice Por primera vez Este Bueno Al Simmons Dice que era un soldado De la CIA Y El Hellspawn Y Talkman Farland Artista Escritor Creador Están juntos En este Doble pack De coleccionista Buena Bueno Ahora si Sacamos Todas las Trabas Cositas de seguridad A ver esto Que no moleste Y te muestro A Mac Ferliuns A Mac Ferliuns Muy interesante Los detallecitos Del tío Todd Tiene acá Como una cosita No sé si es un reloj Un smartwatch No sé que es Trae loco Y mirá el detalle este En el detalle este No se ve Y el anillito Tiene ahí Porque si no la bruja Tira la bronca Tira la bronca La bruja Así que mirá Tío Taz Te trae el cosito Este de las convenciones La remerita La remerita de Spawn Gorrita de Spawn Está muy bueno Está muy bueno Este trae los pies Para ponerlo descalzo Porque el loco dice Que anda en la oficina Anda descalzo No sé Como Petunchi Un chistecito En cama Para Seawars Era un chabón Que conocíamos Que el loco andaba Siempre descalzo Le decíamos ¡Discalcio! Mirá como en el detalle Este acá Del bracito ¿Viste? Mirá que bueno Para Storm Collectibles Que lo mira por TV Acá adelante Si se ve Pero Y la cara Para mí Bastante bien ¿Qué sé yo? Decían algo Que no se parece De frente Como que Está bien Justo encima Está sonriendo ¿Viste? El chabón Pero McFerlins Más o menos ¿Viste? Más o menos Es jodido Estas son las caras Y está buenísimo Te viene con Microfonito Microfonito ¿Ves ahí? Te trae Como el cosito Ahí Del dibujito Mis fans El detallecito Acá De las Cositas Mirá Está bueno Y te trae Este está buenísimo La manito Con el La manito Con el lapicito Está buenísimo Esta Yo quizás Le ponga este Con el lapicito Después trae manito Haciendo Símbolo Símbolito De paz ¿Viste? Acá no sé Que está haciendo Este creo que Es el que tiene Para tener El librito Y as fans Está muy grosso Parece un luchador De tipo De lucha libre Mirá que bueno Los simbolitos Acá La capa Está muy grosa ¿Eh? Watch a quality Se la hizo Está buena Es una Más blandita ¿Viste? Me da una goma Y tiene bueno La articulación Que tienen Todos los muñecos Viste De McFarlane Ahora Tienes El coso triple El brazo También Viste Podemos moverlo Bastante bien Viste La articulación De Cephouns De Cephouns De Cephouns Cabecita Tu Torso Tienes Toda la bolsa Y te trae El Cephouns De este clásico Te trae Dos podersotes Dos podersotes Está bueno Porque le tiene La formita Para ponerlo En la mano ¿Viste? Así Eso está bueno Creo que esto iría así Seguramente es como Una espadota Está bueno ¿Ves? Esto es Estar tipo El podersote Y te trae Dos manitos Es raro No como Esto debe ser Para agarrar Ah Para agarrar El podersote Esta no sé Como que estaba El símbolo De ¿No? De Rock'n'Roll De Hay Vettel Así que es Founs Muy groso No que se paran Dice Como la mix Vamos a parar Es Founs Y el T.O.T.O.D El T.O.T.O.D Está bueno Tengo McFarlins Para parar Lo McFarlins Va a ser complicado La altura Más o menos Parecida Ahí está T.O.T.O.D T.O.T.O.D Muy groso Muy groso Acá tenés A McFarlins El que me Saca Todo el sueldo Acá lo tenés Al culpable Y el S.O.T.O.D También Muy groso ¿Ves? Muy groso Ahí está Ahí los tenés ¿Ves? Tup En todo su esplendor Vamos a girar Para mostrar los detallecitos Tup La cola Si hubieran dado Este es como uno más Yo como que lo veo Más para Más para todo público Este es como PG-13 ¿Viste? Como para mayores de 13 El otro es como más Villa Más adulto Y el otro es el T.O.D Culo chato Una risa el T.O.D Una risa Así que bueno gente Esto fue El 30 aniversario De McFerlins Con el Spawn clásico Y El mismísimo T.O.D En persona El loco Saca su propio muñecazo Una risa Así que bueno Ahora ya anunció Otro El chabón Anunció Ahora Una estatua Anunció De la Basada en una tapa La 95 Yo tengo El clásico Lo tengo Pero este va a ser Un poquito más grande Como la mix Así que Si el loco Este año Yo creo que va Va a estar celebrando El 30 aniversario Está sacando Está como reeditando Los clásicos Viste Versiones modernas Pero bueno Este Vamos a ver Que onda No Fundir mal El tío No va a fundir mal Por lo menos Está manteniendo Los precios baratones Viste Eso es bueno Así que bueno Capos No se la toquen mucho Gracias por venir al capo Y nos vemos en otro JATX Mac for Leans Que onda ¡Gracias!